Muy buenos días chicos, vamos a empezar nuestra clase de álgebra del día de hoy. Vamos a compartir las diapositivas. Ahí está Fernando recién entrando a clases. Listo. Entonces, aquí, colocamos. Grados de un polinomio. Hoy nos toca trabajar grados de un polinomio. La semana pasada vimos grado de un monomio, ¿cierto? Ahora vamos a trabajar con polinomios. Entonces, el polinomio presenta dos grados. ¿Los cuáles son? El primero, grado relativo de un polinomio. ¿Cómo se determina el grado relativo de un polinomio? Entonces, se determina ubicando el mayor de los exponentes de la letra o variable referida en el polinomio. ¿A qué me refiero? Mira, si tú tienes un polinomio p de x y y, ¿qué es todo esto? Entonces, tú dices, para hallar el valor relativo de la variable x, lo que hago es fijarme cuál de los exponentes de las x es el mayor. x al cubo, x al cuadrado, x con exponente 1. Tengo que escoger el mayor exponente de las x. Entonces, el grado relativo con respecto a x vendría a ser 3. ¿Por qué? Porque el máximo exponente de las x es el número 3. El número 3. ¿Listo? Escoges el máximo exponente de los 3. Ahora, si me preguntan por el grado relativo de y, ¿qué tengo que hacer? Tengo que buscar en la letra y el número mayor. Entonces, 2, 5 y 3. ¿Cuál será el mayor? El 5. Por lo tanto, el grado relativo respecto a y es igual a 5. Se escoge el exponente mayor de todas las y. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Se ha entendido todo? Sí, ¿verdad? Eso lo hemos explicado el año pasado. Pero de todas maneras. Ya. Entonces, con eso, avanzo. Avanzo. Ya. Ahora, vemos grado absoluto de un polinomio. Grado absoluto de un polinomio. ¿Cómo se halla el grado absoluto? Lo que vas a hacer es determinar el mayor de los grados absolutos de sus términos. Fíjate acá. Tengo un polinomio que tiene 3 términos. Ya. Por favor, prestan atención a esta parte. Si tengo 3 términos, voy a encontrar 3 grados absolutos. Ya. ¿Por qué? Porque de ahí tengo que escoger el mayor. Entonces, ¿cómo hay el grado absoluto de un término? ¿Se acuerdan la semana pasada? Para un monomio que tiene un solo término, ¿qué hago? Sumo los exponentes. Entonces, voy a sumar 6 más 2 más 1. Recuerda que la zeta, si no tiene exponente aquí, es exponente 1. Entonces, sumo. 6 más 2 más 1 más 9. Recuerda, solo los exponentes. El coeficiente, este número que está delante no se usa. Ya. Esto no se usa. Está de adorno. Solo los exponentes. Entonces. 6 más 2 más 1 es 9. Ya. Veamos cuánto nos sale aquí la suma de exponentes. 2 más 5 más 3, 10. ¿Cuánto sale aquí? 1 más 3 más 7, 11. Entonces. ¿Cuál es el grado absoluto del polinomio en general? Es el mayor de estas tres sumas. ¿Cuál es el mayor? 11. Entonces, elegimos el mayor. ¿Ya? En este caso sería el 11. El grado absoluto del polinomio es 11. Grado absoluto igual 11. Hasta ahí alguna duda, alguna pregunta. Porque cuando pasemos a los ejercicios, vamos a avanzar con respecto a la teoría. Seguro es que no tienen preguntas. Ok. Avanzo entonces. Primer ejercicio. A ver, Valeria. Ayúdame a trabajar el primer ejercicio. Dice. Si se sabe que el grado relativo de X es 5. Calcula el grado absoluto de este polinomio. Entonces, mira. Mi primer dato dice. El grado relativo. Grado. Relativo. De X. Es igual. A 5. Ese es mi primer dato. Y luego me dan este polinomio y me piden hallar. Grado. Absoluto. Yo no sé cuál es el grado absoluto. Entonces, esto de aquí es lo que yo tengo que averiguar. Qué cosa es. Ya. Ahora. Si el grado relativo de X es 5. Cuál de todas estas X. Vendría a ser esa X. O exponente 5. La del primer término. La del segundo término. O la del tercer término. Cuál sería la X elevada al exponente 5. ¿Qué dice la teoría? Que para que sea grado relativo. Tiene que ser el exponente mayor. ¿Cuál escogerías tú de esos tres? Seis. A ver. Espérate que estoy trabajando con Valery. ¿Ya? A ver, Valery. El segundo. El segundo. Escogerías X más 2. ¿Cierto? Ajá. Sí. Ya. Sí, pero me deja. Ya. No te preocupes. Entonces, chicos. ¿Por qué ella escoge M más 2 y no M menos 1? Este de acá lo descartamos. ¿Por qué? Porque 4 no es igual a 5. Descartado. Ese no puede ser. Aquí la pregunta. ¿Por qué M más 2 y no M más 1? Recuerda. Si tú tienes M. M, M cosas. Digamos M cuadernos. Y le aumentas 2. Tiene que ser mayor a M cuadernos si le quitas 1. Entonces, M más 2 es mayor que M menos 1. Por esa razón es que el grado relativo es el exponente mayor. ¿Cuál de los dos es mayor? M más 2. Por lo tanto, aquí yo tendría que colocar. ¿Ya? Yo tendría que colocar. Vamos a colocarlo con negro. Entonces, aquí yo tendría que colocar, ¿no? En la siguiente parte de la resolución. Que el grado relativo de X es igual a M más 2. ¿Ya? Según lo que tengo ahí. Ahora, mira. Grado relativo de X5, grado relativo de X, M más 2. ¿Qué hacemos con esos dos datos, Valery? Agrega el 5, profesor. Estas dos cosas son iguales. ¿Qué haríamos con esas dos cosas? Cambiar la X por el 5. No, no tanto así. Si tú tienes dos cosas, es como si yo te diga, mira. X es igual a Y. ¿Ya? Pero X también es igual a 4. Si tú juntas estas dos cosas que tienen algo en común, se supone que Y es igual a 4. ¿Por qué? Porque X es lo mismo. Es como si tú reemplazaras el valor de X aquí. Entonces, Y es igual a 4 o 4 es igual a Y. Si yo tengo dos cosas, mira, que tienen algo igual, ¿qué debo de hacer con esas dos cosas? Poner M más 2 igual 5. Muy bien. Igualamos los datos. M más 2 igual 5. Porque ambos tienen un grado relativo de X. Si ambos son lo mismo, significa que esos dos términos son iguales. Entonces, ¿cuál sería el valor de M según esto? Sería 5 menos 2, que es igual a... ¿Para qué hacemos eso? ¿Qué es nuestro objetivo principal, Valery? ¿Cuál es nuestro objetivo principal? Hallar el grado absoluto. ¿Y cómo hallamos el grado absoluto de un polinomio? Sumando cada uno de los exponentes de cada grupo. Muy bien. Entonces, mira, del primero, primer término, ¿ya? Primer término. Tenemos 4 más 2. Segundo término. Acá ponemos 6, ya. Aquí, segundo término. ¿Qué tendríamos que sumar? El 3 más 2. Aquí. 3, 3, 3 más 2, más 4. Listo. ¿Cuánto sale eso? 9. 9. Y por último, ¿qué tendríamos en el tercer término? 3, menos 1, más 2. ¿Cuánto sale eso? 4. 4. Ahora la pregunta es, ¿cuál de los 3 grados absolutos que hemos hallado aquí es el que escogerías? El segundo, profesor. El 9, ¿cierto? Entonces, el grado absoluto de este polinomio es igual a 9. Y ya está. Esa sería la respuesta. Chicos, observen que Valery ha reemplazado la M de frente. Por eso es que acá estamos colocando ese 3. Ese 3 aparece debido a estas M. Tenemos el valor de 3. ¿Ya? Listo, Valery. Muy bien. Vamos con otra persona. Vamos a trabajar con Samuel. A ver, Samuel. Sí, profesor. ¿Qué datos tienes? ¿Qué datos te da el problema? A ver. 2. 3N más 1. ¿Qué es eso? ¿Por qué estás sumando eso? Ya va bien. Eso no se puede sumar. A ver. La pregunta que te dice es, ¿qué datos te da el problema? ¿Qué datos te da el problema? ¿Qué datos te da el problema? No, perdón. No, perdón. Lee el problema. PXY es igual a menos 3X al cuadrado. ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? Y 3N más 1. ¿Qué dice aquí? ¿Dónde? ¿Y dónde te estoy señalando? Ah, no. ¿Qué dice? Si se sabe que el grado relativo de Y es igual a 10. Ya, ese es tu primer dato. Lee el problema. ¿Qué te pide calcular? Calcula el grado absoluto de... Ah, ya. Entonces, calcular. El grado absoluto del polinomio que está aquí, de este. Ok. ¿Cuál es nuestro primer paso para poder hallar el grado absoluto? Porque yo no sé cuál es el grado absoluto. Necesito primero saber los valores de todos los exponentes. Mira, necesito este, 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 este y estos dos. Pero esto de acá no me permite saber qué exponente es. Entonces, ¿qué tengo que hacer primero? Tendría que hallar el valor de N. ¿Cómo hallarías tú el valor de N? 10. No. 3N más 1 es igual a 10. 3N más 1 es igual a 10. ¿Y por qué no escogiste 3N menos 4? Pregunto, ¿no? Para saber. Ah, porque vi el del inicio. ¿Cómo dices? Vi el del inicio, no vi el segundo. Ah, entonces... Entonces sería... Espera, 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 espera. Entonces no lo estás haciendo porque escogiste el correcto. ¿Qué significa el grado relativo de Y? ¿Qué tiene que ser el menor exponente o el mayor exponente de Y? El mayor. Ya. ¿Y cuál es mayor? 3N más 1 o 3N menos 4? 3N más 1. Entonces está bien lo que has escogido. Tuviste suerte. Ya, pero siempre tienes que observar. ¿Cuál es mayor? Ya, para poder identificar con cuál vas a igualar. ¿Correcto? Ok. Listo. Ahora sí resolvamos. 3N es igual a 10 menos 1. 3N es igual a 9. Sería... N es igual a 3... A 9 entre 3. Ya. N es igual a 3. Listo. Ya sé el valor de N. Ahora, ¿cómo hay el grado absoluto? N es igual a 3, pero primer término. Ok. Reemplazamos. 2 más 9. O ponemos... 3 por 3. 3 por 3 que es 9. Está bien. Está muy bien. Lo puedes avanzar, sino que quiero que los demás lo observen. Listo. ¿Cuánto sale esto en total? Sería... 3 más 9. 11. Muy bien. 11. ¿11? 9, 10, 11, 12. Ah, no. 12, 12. Ajá. 12, 12. Listo. 12. 12. Segundo. Término. 9. Menos 3 por 3. Más. Ojo, está sumando exponentes. Entonces, serían más 3 por 3. Más 3 por 3. Menos 4. Menos 4. Ya. ¿Cuánto saldría? 14. Eh... Se llama... Listo. Tercer término. A ver. 2 más 7. Listo. Ahí no hay nada que hacer. ¿Cuánto salió? 9. ¿Cuál escogerías de los 3 para el grado del polinomio? El segundo. El 14. Porque se escoge el... Y listo. Eso es todo. Buen trabajo, Samuel. Vamos con otra persona. A ver, vamos con... A ver si... A ver. ¿Qué datos te da el problema? ¿Cuál es el problema del relativo de A es igual a cuánto? Habla fuerte que no te escucho. 12. 12. Ok. ¿Qué otra cosa te dice? Calcular el grado absoluto. Ah, ya. Entonces, tengo que calcular. Grado absoluto... No sé. Entonces, lo voy a averiguar. Ahora. Si me dice que el grado relativo de A es 12. ¿Cuál de todos estos es 12? ¿Qué exponente escogería de la A? 4N. ¿Cuál? 4N. 4N. Más 1. ¿Ese escogería? ¿Y por qué no 6N? 6N. Porque es el mayor. Muy bien. Esa es la respuesta que quería. 6N porque es el mayor. Entonces, a ver. No estoy. Entonces, sería. 6N es igual a 12. Entonces, ¿N cuánto vale? El 1 es igual a 13. El 3. Ya. ¿Y N es igual a? 3. 2. 2. Listo. Ahora sí tengo que hallar el grado absoluto. Entonces, del primer término, ¿cuál sería la suma que tengo que hacer? 2. 2. 2. 2. Mira. Aquí está. 2. 2. 1. ¿Menos? Más. Más. ¿Pero más qué? Más 1. Más 1. ¿Y ese 2 tiene que ir solito el 2? N vale 2. ¿Pero y aquí qué hay? Por N. Por N. Entonces, sería 4 por 2. Más 1. ¿Y a qué más le sumo a eso? Más 8. 8. ¿Cuánto sale aquí, Zitka? 8 más 8, 17 más 1, sería 17. Listo. Segundo término. ¿Qué sumaría aquí? ¿Cuánto? ¿Cuánto? 6. ¿Cuánto sale aquí? Por 2. Por 2. Por 2. Más 2. Más 2. ¿Cuánto sale aquí? ¿Cuánto sale aquí? 14. 14. ¿Y en el tercer término? 5 más 10. 5 más 10. ¿Y eso es? 15. ¿Cuál escogerías para el grado absoluto del polinomio? 17. 17. La primera. Muy bien. 17. Se escoge el mayor. ¿Listo? Muy bien. Vamos con otro. A ver. Otro ejercicio. Vamos a trabajar con César. Vamos primero con César. A ver, César. Lee primero qué es lo que dice. Se sabe que el grado absoluto de P es igual a 12. Hallar el valor de N. Ah, mira, mira. El grado absoluto de P es igual a 11. Colocas aquí. Grado absoluto de ese polinomio es igual a 11. Me pide hallar el valor de N. Entonces, tengo que buscar N. No sé cuánto vale. ¿Ya? Entonces, no sé. Ahora, ¿cómo hallo eso? ¿Qué era el grado absoluto, César? ¿Dónde aparece el grado absoluto? Dime, dime. El valor de P, profesor. Ya, el grado. Acá ya te dice un número. ¿Ya? Esto es lo que te dice. Te dice un número. Pero, ¿tú cómo hallarías el grado absoluto si no te hubiese dicho que es 11? ¿Cómo lo buscas? ¿Qué es lo que haces normalmente? En el primer término, ¿qué buscas? En el segundo término, ¿qué buscas? Y en el tercer término, ¿qué buscas? A eso me refiero. La suma de los exponentes, profesor. Muy bien. ¿Aquí qué sumaría? 3N menos 1, profesor. ¿Con? 3N menos 1. 1. Más 1, profesor. ¿Y qué es esto? Más N, más N. ¿Del otro qué sumarías? 2N menos 2. ¿Qué? Más 2N. Muy bien. ¿Y de este qué sumarías? N menos 3, más 3N. Más 3N. Ahora, yo puedo sumar las letras que son iguales, ¿verdad? ¿Qué resultado me daría aquí? 2N, profesor. 3N más N, ¿cuánto es? 4N, profesor. Muy bien. 4N. ¿Y qué me quedó acá al costadito? El menos 1, profesor. Entonces, lo coloco aquí. Listo. ¿Aquí cuánto sale? 4N, profesor. ¿Qué más? Menos 2. Menos 2. ¿Y aquí? 4N menos 3. Menos 3. Ahora, la pregunta del millón. ¿El valor absoluto es el mayor o el menor de los tres? ¿El menor, profesor? ¿Seguro? El mayor. Ya, muy bien. Ahora, la pregunta del doble millón. ¿Cuál de los tres es el mayor? ¿Cuál? 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 4N menos 1. Muy bien. Porque si yo le quito a, por ejemplo, ¿no? 4 gatos, le quito un gato, me quedan 3 gatos. A 4 gatos, le quito 2 gatos, me quedan 2 gatos. A 4 gatos, le quito 3 gatos, me queda un gato. Entonces, esta es la que me da más. Por eso escojo esto. Este sería el grado absoluto, mira. Grado absoluto del polinomio 4N menos 1. ¡Ah, caray! Mira acá, César. Dice que el grado absoluto es 11. ¿Qué haría con estos dos datos? 4 por 11, profesor. ¿Cómo dices? 4 por 11. A ver, despacio, despacio, mira. El grado absoluto es 11, pero también el grado absoluto es 4N menos 1. ¿Qué tengo que hacer con esos dos datos? 4N menos 1 más 11, profesor. Más 11, lo sumo. A ver, piensa, piensa. A ver, piensa, piensa. A ver, te lo pongo de esta forma. Si a mí me dicen Joel, ¿no? Y también me dicen Pretel, ¿no sería lo mismo a pesar de que me llamen por dos formas diferentes? 4N menos 1 igual a 11, profesor. Muy bien, eso era, eso era. Entonces, 4N menos 1 es igual a 11. Entonces, ¿cuál sería el resultado? 3N igual a 11. A ver, a ver, ¿puedes restar 4N con un 1? ¿Se puede hacer eso? 4N igual a 11 más 1. Más 1, muy bien. Entonces, sería 4N igual 12. Listo, por acá. ¿Qué sería? ¿N a qué es igual? 2 entre 4, profesor. ¿Y cuánto es 2 entre 4? 3, profesor. Listo. ¿Y qué nos pedían hallar? Hallar N. Y ya lo hallamos. Ese es el resultado. Listo, César. Muy bien. Leonel, ¿tienes audio? ¿Funciona tu audio, Leonel? Parece que no, porque si no, ya me estuvieses hablando. Tendré que trabajar con otra persona, porque quiero avanzar rápido. A ver, Antoinette. Ya, profesor. El grado absoluto es igual a 34 y A es igual, no se conoce todavía. Ok, grado absoluto es igual a 34 y A, no lo sé. ¿Qué tengo que hacer? Los términos los voy a resolver, los primeros términos. Primer término, segundo término. Si hubiesen 4 términos, tienes que hacer de 4. Si hubiesen 3 términos, tienes que hacer de 3. Si hubiesen 5, tienes que hacer de 5. Ok, listo. A ver. 4. 4A más A, más 3. Ok. ¿Del otro? 3A más 2A. ¿El otro? A menos 3, más 4A, más 7. Listo. Entonces, ¿cuánto sale aquí? 5A más 3. ¿Cuánto sale aquí? 5A. 5A. ¿Y aquí? 5A más, más, a ver, más 4. Ok, más 4. Listo. Ahora, ¿qué hago? El mayor de todos sería el grado absoluto. ¿Cuál de los 3 tiene? 5A más 4A. Más 4. 5A más 4. Entonces, el grado absoluto sería 5A más 1. ¿Qué más tengo que hacer? Igual 34. Ya. 5A más 4, igual 34. 5A es igual a 34 menos 4. 5A es igual a 30, A es igual a 35, y A sería igual a 6. Y A sería igual a 6. Sí. Listo. Muy bien, Antonio. Último. A ver, Fernando. 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 No está Fernando, ¿no? Trabajaré con Leonel. Ya. A ver, Leonel. Dice aquí. Me va a seguir escribiendo al chat, ¿ya? Grado absoluto es igual a 39. Y nos pide hallar el valor de X. ¿Listo? ¿Qué tendría que sumar aquí en el primer término? ¿Qué sumaría aquí en el segundo término? ¿Y qué sumaría aquí en el tercer término? Escríbeme las sumas en el chat. Ya, muy bien. En el primero, 3X más 1. O 1 más 3X, es lo mismo. X más 3, más 2X menos 7. Muy bien, Leonel. 5X más 2, más 1 menos 2X. Entonces, aquí no hay nada que hacer. Porque letras y números no se suman. Simplemente es 3X más 1. Aquí, sí. ¿Cuál sería el resultado? Muy bien. 3X menos 4. ¿Y aquí cuál sería el resultado? ¿Cuál sería el resultado? 3X más 3. Pregunta. ¿Cuál de los tres escojo para que sea el grado absoluto? 3X más 3X más 3 es igual a 39. 3X es igual a 39 menos 3. Por lo que 3X. Por lo que 3X es igual a 36. 3X. Uy, ahí era X. Vamos con el X. X es igual a 36 entre 3. Y como dice Leonel ahí, es 12. Y listo. Ese es el valor de X. Muy bien, chicos. Todos tienen su nota de la participación. Ya, aquí está la tarea. Ya, son 12 ejercicios similares a lo que hemos visto ahorita. ¿Ya? Entonces, hasta ahí sería la clase de hoy. Nos estaríamos viendo el día jueves. ¿Sí? Para los que tienen que exponer, ya saben, su video el día jueves. Porque creo que están primero los temas de geometría. ¿Ya? Nos vemos. Nos vemos. Cuídense. Chao, chao, chao. Chao, profesor. Cuídense mucho. Nos vemos. Chao.